Hoy he pasado por la cruz Vi manar tu sangre He visto como te pegaban Los que te decían Que te amaban Y yo que estuve allí Que todo me impresionaba Mirando mis manos También te golpeaban Y todavía me preguntas Si aún te quiero Señor lo sabes todo No puedo decirte nada Tan solo te quiero Ay, cuánto te amo Ay, cuánto te amo Ay, cuánto te amo Ay, cuánto te amo Hoy he pasado por la cruz Vi manar tu sangre He visto como te pegaban Los que te decían Que te amaban Que te amaban Y yo que estuve allí Así Que todo me impresionaba Mirando mis manos También te golpeaba Nada Y todavía me preguntas Si aún te quiero Señor lo sabes todo No puedo decirte nada No puedo decirte nada Tan solo Solo Te quiero Ay, cuánto te amo Ay, cuánto te amo Ay, cuánto te amo Ay, cuánto te amo La carga del pecado en sus espaldas se llevaba Y una corona de espinas en sus hienes le clavaban Como cordero al matadero Pero a él no le importaba Fue por amor Fue por amor Ay, cuánto te amo 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 Ay, cuánto te amo